Y en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, una persona, conductor de un camión al servicio de la Subsecretaría de Espacio Público de Medellín, resultó lesionada tras un altercado con guardas de seguridad de un vehículo de transporte de valores. Según versiones de testigos, el vehículo de valores se encontraba estacionado en función del servicio en la calle Junín, en el centro de Medellín, y el conductor del camión le habría solicitado espacio a su conductor para parquearse. Al parecer, el contratista de la alcaldía habría entrado en una acalorada discusión con los funcionarios de la empresa de seguridad. Según testigos, en medio del incidente se escuchó un disparo. La policía adelanta investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió y de qué manera el conductor del camión al servicio de la alcaldía resultó lesionado.